Amigos, ¿qué tal? Les saluda a Edward de Isofos. En esta ocasión vamos a hablar del tercer trabajo de larga duración de la banda Rhapsody, así que iniciamos rápidamente en materia. Sin duda, si tú ya sabes que disfruta del Power Metal o que disfruta de las composiciones, ya no sé que él corpore en su misma composición de Vaga y Rebundancia, lo que son los elementos sinfónicos, se me hace bastante difícil de creer que no haya escuchado alguna vez el nombre de los italianos de Rhapsody, actualmente conocidos como Rhapsody Out of Fire. Ah, Rhapsody es una banda que la cual se presentó en el año del 97 con un trabajo como Legendary Tales, el cual sería el inicio de una saga de cinco trabajos que produjo un servidor. Son sus trabajos clásicos, solo que marcaría su etapa clásica. De aquella Legendary Shrower Saga, que inició con ese trabajo en el 97, seguido de Symphony of the Shedded Line, Dawn of Victory, The Raves of Thousand Flames, o por ejemplo, Power of the Dragon Flame, sin duda fueron trabajos que iban perfeccionando una misma fórmula que cada vez sonaba más atractiva. Pero en un aspecto lirical, si tú ves algo en disputa del género épico, o hablemos del género lírico épico, donde haya batallas, soldados, dragones, hechicerías, princesas, demonios, realmente vas a encontrar este trabajo bastante entretenido, porque logra crear su propia atmósfera, te va plantando su propio universo. En un resumen muy rápido de la historia de qué va esto, técnicamente nos está diciendo, ¿sabes qué? Es nuestro protagonista, él quiere la espada de Esmeralda para gobernar y traer el balance al universo. Pero sale el malvado emperador Akron, que en español se llama algo como Akron, pero en inglés creo que es Akron, que dice, no, yo quiero gobernar, todavía necesito aquella espada. Entonces va así bien, es de que no, yo tengo la espada, no, que el malo la tiene, que vamos por ella, y que al final se va a entender como que ninguno sobrevive, hasta que se abre una nueva saga, y eso es todo. Es un resumen bastante rápido de lo que es aquella historia, pero hoy hablar de Dawn of Victory, es la tercera de cinco partes, que viene conformando esta historia. En el aspecto de todo lo que es este trabajo, al final de Symphony of the Shredding Light, nuestro protagonista logra obtener la espada Esmeralda, con lo cual, en el Dawn of Victory, en el amanecer de la victoria, muchos se nos da a entender de que es alabado, es aclamado, y dice, ha llegado el momento de marcar la diferencia, poner orden en el universo. Más sin embargo, el malvado emperador Akron dice, ¿sabes qué? No te lo voy a permitir. Si quieres ver a tus amigos con vida, prisioneros de guerra, tendrás que entregarme la espada. Y es ahí donde nuestro protagonista se cuestiona, si hacer lo correcto, si tratársela, o qué debería hacer. Al final de cuentas, decide ir por sus amigos, donde literalmente le toca ver frente a sus ojos, y frente a los ojos de sus amigos, como son brutalmente asesinados, y violentados por muchos de los demonios, que están al lado de este ser oscuro. Para finalizar, con que este señor Akron, termine teniendo la espada esmeralda, y va a causar un auténtico terror. Cosa que podemos ver reflejada, por ejemplo, en la aspecto de The Reign of the Thousand Flames. Pero esa será historia para otro momento. Y esto es técnicamente lo que están mencionando, Dawn of Victory. Realmente el modo en que está siendo transmitido esta historia, es bastante efectivo. Realmente me gusta cómo incorporar aquellos elementos, que suenan bastante de ópera. Por ejemplo, si tú le decían que escuchar una banda como Stereo, hablemos tal vez de un trabajo como el Tele, realmente yo lo estaba escuchando y dije, wow, me recuerda bastante a lo que yo escuché, por ejemplo, en Rhapsody. De lugar a transmitir de una manera bastante efectiva, lo que es aquella historia. Y más acompañado de todos esos elementos, del balance que se obrece entre las voces claras, y las voces oscuras, entre los instrumentos que te van mostrando pasajes técnicos, así como pasajes bastante melódicos. Tiene momentos para ser bastante fuertes, pero también momentos en los cuales dice, sabes que hay que irnos más despacio. Con un total de 10 piezas, nos logra transmitir bastante efectiva esta historia. Son 9 canciones y un instrumental de los cuales se te pasan volando. Tiene por ejemplo, 42 o 47 minutos de duración, si no mal estoy. Pero realmente es bastante entretenido, cómo se nos va presentando aquella leyenda al inicio, con Logs Triumphs. Y cómo se va armando la atmósfera para que nada más llegue el ¡Ah! Y llegue la pieza temática de Dawn of Victory. Siguiendo de Dread on Form of Magic Steel, The Village of Daywars, Dregor, Shadowlord of the Black Mountain, The Blood and Rage of the Titans, Holy Thunder Force, Souls in the Dark, que se nos metaná, The Light-Winned Onicor, y The Might Ride of Firelord. Que te van transmitiendo aquella historia de una manera bastante efectiva, poderosa y concisa al juicio de un servidor. Realmente es bastante entretenido Y me comporta una curiosidad Yo también cuando estaba escuchando Atentándome en este mundo de metal Estas composiciones me recordaban bastante a lo que yo en sus inicios Muy en todo en lo que eran mis años Como entre comillas metalero Pues decía, es que esto me recuerda bastante A una banda como Mago de Oz Pero que es lo que me hizo tal vez inclinarme más A denotarme más por hablar tal vez por ejemplo De Raps o decir, es que yo estoy haciendo más a Raps De como metal, porque la diferencia con las canciones Que yo en su momento tuve oportunidad de escuchar Con Mago de Oz, es que decía Es que se siente más como una música folk Que incorpora elementos de metal Sin embargo, aquí se siente más presente Que la base es el metal e incorpora aquellos elementos De una manera bastante efectiva Sin duda, un día tendremos que hablar de Mago de Oz Es definitivo, pero para cerrar con Rapsody Sin duda, Rapsody Marca presencia Marca esencia con su power metal De una manera bastante, bastante efectiva Sin duda Damas y caballeros, que más les digo Realmente vénganse a escuchar este trabajo Lo van a encontrar bastante detenido Si disfrutas de los elementos que ya he mencionado Se va a hacer un trabajo que te va a tener sublimado Y que te va a fascinar de inicio a fin De los cuales son trabajos poderosos Que te hacen levantar los cuerpos Sin duda, este trabajo también es liberado En el año 2000, entrando en el nuevo milenio Con lo cual, para todos aquellos que crecieron En los ochentas, noventas Tuvieron la oportunidad de ver Ese momento de mayor auge y apogeo Para lo que era el heavy o el power metal Sin duda, decían Ahora en el nuevo milenio ¿Qué nos va a seguir trayendo? Pues es este tipo de propuestas Las que se vienen a incorporar en esta parte Que se vienen incorporando En lo que es actualmente La historia del metal Siendo un trabajo bastante efectivo Como ya dije Damas y caballeros Y por todo lo mencionado Si yo tuviera que darle una calificación A Down of Victory ¿Qué calificación le daríamos? Damas y caballeros Al juicio de un servidor De 4 a 4.25 estrellas Es un trabajo bastante efectivo Un trabajo que disfruto Todos tendrán sus favoritos Sin duda alguna Pero sin duda Down of Victory Es un trabajo que no te puedes perder Si disfrutas del power metal O si disfrutas de los elementos sinfónicos Dentro del metal Así que ¿Qué más les digo? Damas y caballeros Vengan a escuchar esto Y sin más Se despide Edward de Isofos Y nos estamos viendo En una próxima entrega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!